Muchas gracias por la presentación. Quiero en primer lugar felicitar a la doctora Martín Aluc y a todo el equipo de emergencia pediátrica por este importante curso, que seguro va a ser provechoso para todos. Y también quiero agradecer por la invitación. Espero que la presentación esté satisfada de sus expectativas. Vamos a empezar con un pequeño caso, que es un niño de 5 años de edad, que viene con una enfermedad de 4 semanas y que inicialmente tenía dolor de cabeza, bueno, los síntomas principales, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, letargia y diplopia al final, ¿no? En el relato de este niño empezó con, como muchos niños, con síntomas respiratorios y fiebre. Tuvo un diagnóstico corroborado con imágenes de sinusitis, mastoiditis y también tubotitis, por lo que le dieron amoxicida, masacido clavulánico, bueno, también le dieron corticoides por 3 semanas. Además, la familia, por su cuenta, decidió darle multivitamínicos y notó cierta mejoría hacia el final de la segunda semana, ¿no? Pero, 7 días antes de que llegue la emergencia, reaparece el dolor de cabeza, se agrega náuseas, vómitos y diplopia. 4 días antes del ingreso ya está somnoliento, que va progresando y finalmente tiene somnolencia extrema que se atrena con irritabilidad y es llevada de emergencia. Dentro de este relato, pues, tenemos un síntoma que es el motivo de la presentación, que es el compromiso del sensorio, en este caso de la letargia, que en realidad es un síntoma que a veces puede ser el único síntoma de un paciente, a veces puede presentar del comienzo, puede estar al final. Como en este caso, el síntoma de compusión del sensorio aparece al final del relato, pero en otro paciente podría estar del inicio, podría ser un sensorio ondulante, hace somnolencia, se despierta, otro día va decayendo. Puede ser el síntoma principal, puede ser un síntoma único y obviamente es de intensidad variable. Entonces, el relato anamnésico me va a tener que desdoblar todos los síntomas y por supuesto también el de la somnolencia o afectación del sensorio. Este paciente en su examen tenía funciones vitales estables, adecuadas para la edad. En la parte de la evaluación de la respiración estaba todo bien, en la presión cardiovascular también estaba todo bien y en la evaluación neurológica, correcto, estaba letárgica. Por momentos colaboraba con el examen, pero sí tenía hipotonía y realmente no tenía nada más, excepto por una debilidad en ambos sextos nervios craneales, ¿no? Para parecer el sexto bilateral, es decir, tenemos síntomas importantes, empezó como un cuadro respiratorio que remitió, pero luego tiene cefalea, náuseas, vómitos, letárgica, diplopia y en el examen se corrobora eso, un compromiso de conciencia ondulante y la parecia de ambos sextos nervios craneales. Entonces, en cuanto a la parte respiratoria, está todo bien, acá tiene el triángulo TEP de evaluación pediátrica que mostraba la doctora Cristina Luque, en la parte de circulación estaba también todo perfecto, pero en lo que es el aspecto, la apreciación, sí, este paciente tenía, por supuesto, el compromiso de conciencia, estaba irritable y tenía parecia de los nervios craneales, ¿no? Entonces, hay que tener también presente que cuando hay alteración de conciencia puede ser el síntoma único, como en este caso, pero podría haber también compromiso circulatorio, compromiso respiratorio y desde la anamnesis uno tiene que ver qué fue primero. Fue primero el problema cardiovascular, el problema perfusional sistémico que derivó en una pobre perfusión del sistema nervioso, fue que tuvo primero una patología respiratoria importante y caía en la oximetría, ha repercutido en la oxigenación neurológica, o tuvo problema respiratoria, o tuvo problema cardiovascular y finalmente un problema neurológico, o como en este caso, básicamente es síntomas neurológicos por lo que llega el paciente, ¿no? Entonces, eso tiene que salir de la anamnesis. Este niño, completando el examen neurológico, se le hizo un fondo de ojo y lo que ven es papiledema, un papiledema muy importante, muy intenso, y en realidad, todo paciente con compromiso de conciencia que llega al sistema nervioso, debería tener fondo de ojo, idealmente. Sabe que la historia sea, pues, niño, pues que estamos seguros que acaba de tomarse la pastillita de mi asolana de la abuelita, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el compromiso sensorio tiene un diagnóstico automático en cuanto a la etiología. Pero en este paciente, que yo sospecho hipertensión endocraniana porque tiene cefalea, compromiso sensorio, náuseas y vómitos, debo hacer el fondo de ojo y tener un papiledema muy importante. En realidad, cuando hablamos de compromiso sensorio, todos los pacientes con compromiso sensorio tienen que tener una valoración, es una valoración urgente, ¿no? Por ejemplo, usualmente es una urgencia y a veces es una emergencia médica, ¿no? Incluso la alteración leve, que vamos a ver los niveles, como el paciente en coma. Y esa evaluación, como decía la doctora de la noticina, tiene que ser rápida, pero exhaustiva. ¿Sí? Y muchas veces el tratamiento del paciente, y eso los emergencioros lo saben mucho mejor que nosotros, el tratamiento se da concomitantemente a la valoración. Tenemos que, sí, comentar algunas definiciones, ¿no? ¿Qué cosa es la conciencia? Cuando digo que yo soy consciente, cuando digo que el paciente está con una conciencia normal, me estoy refiriendo a la percepción que tiene el paciente o el individuo de sí mismo, cómo se encuentra él, sus órganos, sus extremidades, su cuerpo, y percepción también del entorno que lo rodea. Hay mucha luz, hay poca luz, estoy escuchando algo, estoy sintiendo algo, tengo calor, tengo frío. Eso es conciencia. ¿Sí? La percepción de sí mismo, del estado en que estoy, y de lo que está pasando a mi alrededor. Y tiene dos grandes componentes, el nivel de la conciencia y el contenido de la conciencia. Esto es una separación arbitraria, como vamos a ver en un momento, pero sí es importante hacer la distinción. El nivel de conciencia se refiere a qué tan despierto o dormido o inconsciente está el paciente. ¿Sí? Y el contenido, cómo percibe, pues, a sí mismo y al mundo. ¿Sí? Y hay variaciones fisiológicas del nivel y el contenido, dependiendo del estado fisiológico que nos encontramos, y por supuesto, alteraciones patológicas. En forma fisiológica, el nivel varía. Si yo estoy despierto, estoy hiperalerta porque estoy esperando la noticia, va a salir la nota, el examen, o estoy pasando por una zona peligrosa, estoy hiperalerta, o estoy alerta, como todos ustedes, o estoy somnoliento, o estoy dormido, con todas las etapas del sueño. Son variaciones fisiológicas del nivel de conciencia. Y del contenido también. Si yo estoy medio dormido, probablemente deje de percibir una serie de cosas que me rodean. Entonces, el contenido de la conciencia, la suma de todas las funciones corticales, incluyendo respuestas cognitivas y afectivas, y tiene estructuras que la van a soportar. Básicamente, el contenido de la conciencia se soporta en la corteza cerebral. Corteza auditiva, visual, corteza de asociación, etcétera, etcétera. Y, claro, está soportada por redes neuronales de la corteza cerebral, como soporte anatómico del contenido de la conciencia, y también su disfunción. Cuando falla el contenido de la conciencia, la manifestación es que el paciente está confundido. Puede tener afasias, puede tener, en fin, problemas de concentración en ese momento, etcétera. Déficos cognitivos. Puede no poder sumar, no poder hacer cálculos, problemas de memoria, por alteración del contenido de la conciencia. Y el nivel de conciencia, lo decíamos hace un momento, es el nivel de activación o excitación del sistema nervioso, y su soporte anatómico es la sustancia reticular activadora ascendente del tronco cerebral, e incluso del diencefalo. Decíamos que hay una variación fisiológica, por ejemplo, estoy somnoliento, y todas las etapas del sueño, y hay alteraciones patológicas, ¿no? Yo puedo estar letárgico, puedo estar obnubilado, puedo estar en estupor, o puedo estar en coma. Plum y Pozner son, digamos, o tiene un librito que se llama este diagnóstico de estupor y coma, que es, digamos, la Biblia para lo que es evaluación del estado de conciencia, y la que usan los neurólogos adultos, los neurólogos pediatras, y todos los que quieren interesarse en el tema de conciencia. Es un libro un poquito complicado, pero es la Biblia, digamos, de la conciencia. Y en forma fisiológica, tenemos eso. Yo estoy despierto como ustedes, y estamos alertas, conversamos, no tengo que despertarlo, porque están despiertos. Si están somnolientos, y somnoliento desde el punto de vista técnico, fisiológico, es la primera etapa del sueño, pues estás somnoliento, y te pregunto, no te das cuenta de algo, pero si te pregunto, me vas a responder inmediatamente. El estímulo verbal es suficiente para que tú, de repente, de esa somnoliencia, puedas activar tu sistema nervioso y contestar. Y puedes conversar y responder de forma coherentemente. Si estás dormido, y yo te hablo, estás dormido, yo te pregunto, me pasas, no sé, la foto, como estás dormido, ese estímulo verbal es insuficiente, en forma fisiológica, pero, si yo te hablo fuerte, o te sacudo, te voy a activar tu sistema nervioso, y vas a poder tener respuestas verbales, quizá lo confusa al principio, pero luego ya coherente. En forma patológica, sí hay más variación. Y se complica mucho porque no se puede separar, en forma patológica, el nivel del contenido. Yo no, yo he pensado mucho sobre esto y trato de encontrar alguna situación que me pueda afectar el nivel, sin afectar el contenido, y no la hay. Sí puede haber situaciones que te afectan el contenido, pero no el nivel. Pero la mayoría de condiciones patológicas que recibimos en los niños que van a emergencia, que te afectan el nivel, necesariamente te afectan el contenido de la conciencia. ¿Sí? Entonces, si tú estás letárgico, letárgico, o sea, yo normalmente puedo estar somnoliento, es algo fisiológico, estar somnoliento, estar con sueño. Después de una noche de mucho estudio, o que me levanté temprano muchos días, puedo estar fisiológicamente somnoliento. Pero cuando yo estoy somnoliento, sin haber tenido una deprivación de sueño, sino porque tengo algún tóxico, alguna condición metabólica, alguna infección que me baja mi nivel de conciencia, frecuentemente decimos somnoliento y está bien, pero es más exacto decir que estamos letárgicos. letárgico, ustedes pueden revisarlo en la RAE, significa aumento del sueño. ¿Sí? Y también, ustedes cuando leen historia, cuentos infantiles, dicen que entró en letárgia, significa aumento del sueño, pero preferimos, desde el punto de vista de neurología, utilizar el término letárgico para el aumento del sueño patológico. Sin embargo, igual que la somnolencia fisiológica, el paciente letárgico con un estímulo verbal o una sacudida leve puede despertarse y va a continuar interactuando y puede conversar coherentemente. Pero si la afección neurológica va empeorando, el paciente va a estar obnubilado. Esto tiene una connotación de nivel de conciencia, pero también de contenido, ¿sí? Porque van de la mano. Entonces, el paciente obnubilado va a requerir un estímulo mecánico más intenso, una sacudida fuerte, ¿sí? Va a mantener cierta interacción mientras lo estoy estimulando. En el primer caso, yo lo estimulo, dejo estimularlo y sigue interactuando en el paciente letárgico, osoporoso. Pero en el paciente obnubilado, para mantener interacción, tengo que estar constantemente estimulándolo. Y la respuesta verbal va a ser ya con alteración evidente el contenido, va a ser impulsa. Le creo ya, no un estímulo táctil, sino un estímulo doloroso. Y lo voy a despertar. Lo voy a despertar al paciente, pero le hago estímulo doloroso, lo despierto, y se me duerme a pesar que continúo con el estímulo doloroso. Y tengo que esperar un tiempo para lograr otra vez despertarlo con el mismo estímulo doloroso. Entonces, la respuesta dura menos que el estímulo doloroso. Y las respuestas obviamente son anormales, van a ser respuestas ineligibles y sí puede localizar el dolor. Y cuando el paciente está en coma, le puede dar un estímulo doloroso intenso y no se va a despertar. El coma, también hay cierta discrepancia en cuanto a la definición, pero la definición más aceptada no es la ausencia total de respuestas, sino que el paciente a pesar de estímulos dolorosos intensos no se despierta. Puede ser que el brazo, puede ser que tenga algún reflejo nauseoso, alguna postura de corticación. Hay alguna reacción pero no despierta. Esa es la definición de coma. Un paciente con gláculo 4 está en coma pero tiene alguna respuesta. Y bueno, el delirio combina también momentos en que el nivel de conciencia se va a la hiper excitabilidad por momentos o baja a la letargia o el estupor y el contenido también. Puede haber alucinaciones, problemas de memoria, etcétera, etcétera. El abordaje obviamente va a depender como decía la autónoma de Cristina de bueno, se puede usar, se usa el ángulo de evaluación pediátrica. En nuestro caso hemos dicho que solamente es la parte neurológica la que está o sea, la apariencia que tiene que ver con el tono de la actividad, la constabilidad, la mirada, el llanto, el lenguaje, que esto refleja el funcionamiento del sistema nervioso, la percusión neurológica o del sistema nervioso, ¿no? Pero va de la mano con las otras áreas. Para definir el nivel de conciencia es importante como ya tenemos las definiciones, yo para definir el nivel de conciencia que está en el paciente tengo aquí también con un estímulo secuencial. Primero, observo, no le hablo, observo y escucho y miro, no, o sea, miro qué hace el paciente espontáneamente y escucho lo que puede decir en forma espontánea sin darle estímulos. Y si yo primero lo estuve estabilizando y tomando funciones vitales para yo, digamos, en forma adecuada poder decir el glasgo, tengo que tomar unos 15 o 20 segundos sin estimularlo. lo dejo de estimular y observo ahí, observo qué hace espontáneamente y luego, claro, si no abre respuesta, le hablo, si sigue sin responderme, elevo la voz, grito, ¿no? Lo puedo sacudir y si a pesar de darle estímulo verbal intenso y sacudirlo no despierta, ya paso, yo ya digo que hay un componente de conciencia patológico, ya sé que no está somnoliento porque no durmió mucho y procedo a la valoración formal del estado de conciencia o del coma, que tiene unos puntos indispensables, ¿no? Obviamente, la anamnesis que se va tomando simultáneo cuando llega el paciente, la viera, la ventilación, la circulación, un examen físico general y desde el punto de vista neurológico son estos los cinco puntos que valoramos en un paciente que está en coma o con un compromiso importante de conciencia, el nivel de conciencia, el patrón respiratorio, fíjense que acá en el punto tres de esta parte inicial dice ventilación y acá dice patrón respiratorio, van de la mano pero no son lo mismo, en la ventilación los médicos y emergenciólogos ven y se aseguran que el aire está entrando y saliendo de forma adecuada de los pulmones, en cambio en el patrón respiratorio hay un talle más, es observar cómo va el ritmo, cómo va la secuencia de la respiración para tratar de reconocer algún patrón neurológico o de afectación neurológica específico, también hay que ver las respuestas musculares, los movimientos de los ojos y los párpados y la respuesta motoras corporales, obviamente la historia es muy importante y el examen físico general que tiene que ser muy rápido muy dirigido utilizando esta inicialmente esta herramienta en el nivel de conciencia dijimos que es evaluar la intensidad y el tipo de estímulo necesario para obtener una respuesta y además valorar la calidad de esa respuesta la duración por ejemplo y es secuencial estímulo auditivo táctil táctil intenso y doloroso obviamente sin hacer daño obviamente el estímulo doloroso tiene que ser una técnica que estemos seguros que nos haga daño y eso también va a depender del paciente si es un paciente poliotraumatizado yo no puedo utilizar esta técnica de dolor pero si podría utilizar esta técnica de aquí esa es la forma tampoco podría bueno dependiendo donde esté el golpe las lesiones podría también comprimir la articulación temporomandibular si tiene un trauma torácico no haríamos ese estímulo en el esternón podemos usar alternativamente los lóbulos de las orejas que no están acá graficados el lóbulo de oreja a ver este niñito está en nuestra emergencia hace ya bastantes años bastantes años y este niño está despierto y está conversando y responde lo que le estamos preguntando y por rato se agarra la cabeza se sobra la cabeza y yo les preguntaría con truco pregunta con truco ¿qué glasgo tiene? entonces yo entro a la emergencia para responder a tu consulta y bueno están que le toman la presión están que lo evalúan la enfermera está que limpia para poner una vía y cuando yo llego la enfermera ya doctor examina y lo me dice entonces ¿qué glasgo tiene? por todo lo que les he contado yo puedo decir que tiene glasgo 15 ¿no? porque está con los ojos abiertos ahí se viene el truco ahí ¿no? está conversando coherentemente y está también mueve la mano mueve los pies para sentirse cómodo bueno en este paciente si lo dejamos unos segundos está así lo dejamos 15 segundos y está así lo que pasa que en el momento uno digamos lo estaban atendiendo lo estaban tratando de poner una vía mucho cuidado con los glasgo 15 si es que lo están valorando en el momento que lo están atendiendo al paciente muchos glasgo 15 son glasgo 14 y eso en trauma craneal tiene cierta implicancia en cuanto al manejo entonces este paciente estaba así no hablaba y estaba con los ojos cerrados entonces está en glasgo 13 bueno esto vamos a avanzarlo muy rápido hay una serie de estructuras en la corteza y en el tronco cerebral sobre todo que tiene que ver con el patrón respiratorio no es necesario que revisemos con detalle esto solamente saber que hay varias estructuras neurológicas a diferente nivel que tienen que ver con el funcionamiento neurológico y no tengo un video de un niño y es un video pequeño pero podemos ver su respiración y en el momento en que ventila muy amplio por momentos baja la frecuencia y baja la amplitud también y lo hace en forma secuencial eso acá está dibujado ¿no? la amplitud va variando en el tiempo hasta que llega a una amplitud muy chiquita y parece que no ventila y luego otra vez ese patrón se conoce como respiración de Shane Stocks y su afección ocurre por compromiso cortical o subcortical y también a veces en la región biancefálica hay pacientes que respira rapidito en forma constante respira muy rápido en forma constante y eso también se conoce como hiperventilación neurógena central y tiene una topografía también y también hay pacientes que hacen pausas prolongadas ¿no? y no me estoy refiriendo a los prematuros sino a pacientes pues porque este tema me olvidé decir al comienzo no es para recién nacidos ahí el tema de conciencia es diferente y hacen esta referencia a unéxtrica que también tiene otra ubicación topográfica es importante describirlo quizás no nos acordamos en ese momento porque el paciente está crítico de dónde está ubicado y no tiene sentido pero es importante describir el patrón respiratorio y hay pacientes que tienen una respiración totalmente desordenada totalmente desordenada ¿no? son pacientes graves una respiración atáxica y obviamente el paciente en apnea ¿no? muy bien también hay una serie de estructuras que tienen que ver con las respuestas pupilares y las respuestas pupilares se deben valorar ¿no? no es necesario recordarnos esta parte de la vía parasimpática en la diapositiva anterior y la vía simpática en esta diapositiva pero sí pero sí saber que tenemos que valorar las pupilas idealmente con luz tangencial ¿qué significa luz tangencial? que yo coloco a la linterna así entrando por el ángulo para no estimular mi retina sino que voy moviendo aquí hasta que me permita visualizar la retina y medirla y luego el otro ojo porque si yo pongo aquí voy a fallar en el diámetro de la pupila en cambio si la veo con luz tangencial no va a ocurrir eso hay que valorar los párpados la posición ocular en reposo los movimientos oculares espontáneos los reflejos oculocefálicos y las respuestas oculovestibulares calóricas emergencia rara vez hacemos el último punto requiere ciertas ciertas cosas que son sencillas realmente pero que no las a veces no las tenemos a disposición en UCI si lo hacemos frecuente acá este parpo está caído y este ojo está hacia afuera y esta pupila está dilatada eso me indica claramente que hay una afección del tercer nervio craneal en este caso derecho aquí este ojo está ligeramente rotado hacia afuera y hacia arriba es una afección del cuarto nervio craneal y este ojo que está metido hacia adentro es una afección del sexto nervio craneal y cada uno de eso da cierta topografía anatómica y bueno uno ve la combinación de respuestas con estas maniobras lo usual que es si yo muevo la cabeza brucamente hacia la derecha normalmente en todos nosotros los ojos se deben quedar hacia el frente es decir hacia la izquierda del paciente hacia el frente del evaluador si hago el movimiento hacia la izquierda los ojos se van a ir a la derecha del paciente hacia el frente del evaluador se van a quedar fijas hacia el frente si muevo la cabeza hacia atrás los ojos se van a colocar hacia abajo del paciente y si muevo la cabeza hacia abajo del paciente los ojos se van a ir hacia arriba de tal manera que en estos momentos bruscos de la cabeza normalmente la mirada queda hacia el evaluador que está frente al paciente ¿no? y las pruebas calóricas también tienen su correlato y en fin vemos combinaciones combinaciones de alteraciones en los reflejos oculomotores o oculo sí oculomotores oculocefálicos perdón y los oculovestibulares nos dan cierta ubicación topográfica ¿no? y obviamente hay que ver también aquí está mal son respuestas motoras no oculomotoras motoras hay que ver el tono muscular los reflejos osteodinosos posturas anormales pero cuando valoremos fuerza tono muscular postura hay que valorar la simetría de tal manera que yo puedo tener una evidencia clínica de mi parecia una postura de decorticación o una postura de deselebración esos son los cinco componentes y vamos a terminar de evaluación neurológica vamos a repetirlos nivel de conciencia patrón respiratorio respuestas populares respuestas oculomotoras que incluyen los reflejos óculos cefálicos y óculos vestibulares y las respuestas motores y las causas bueno las causas ustedes las conocen hay múltiples causas de teoría de conciencia las dan las lesiones localizadas supratentoriales las lesiones localizadas por debajo del tentorio posa posterior tronco cerebral y afecciones difusas como hipoxia como hipoglicemia como hiperamonemia uremia etcétera etcétera y el siguiente paso luego del TEP obviamente es el ABCD como mencionaba la autora María Cristina y nuestro punto específico es D que tiene que ver con la discapacidad neurológica hay que hacer simultáneamente desde que llega el paciente de historia clínica muy dirigida tratando de saber desde cuándo tiene conciencia lo dijimos al comienzo si se ha golpeado si ha estado con fiebre si hay la posibilidad o la evidencia de que haya conseguido alguna sustancia tóxica alguna droga si tiene enfermedades subyacentes se ha convocionado antes que ante pacientes familiares y la exposición rápida bueno ya se ha mencionado anteriormente y buscando papilidema también y la evolución formal del contenido de la conciencia en nuestro paciente la historia clínica abreviada decía que había una enfermedad de un mes pero la letargia era solo de cuatro días el compromiso de conciencia era solo cuatro días pero si tuvo una afección respiratoria hace un mes con fiebre y estaba había recibido esa que vemos historia clínica abreviada va dirigida y en nuestro paciente si pues había medicamentos amosilina clavulánico corticoide y también vitamina A y D multivitamínico el resto no relevante la explosión rápida no mostró mayor cosa excepto una cosa muy importante que es la el papilidema y en la evaluación formal del contenido de conciencia nivel de conciencia este paciente estaba letárgico patrón respiratorio normal pupilas normales respuestas oculomotoras había una parálise de sexto bilateral respuestas motoras corporales normales y luego de esta evaluación clínica los pacientes pueden requerir en algunos casos pruebas rápidas como glucotes electrolitos estudios de neuroimágenes el electrocefalograma y a veces el topo estancranial nuestro paciente ya dijimos que tenía papilidema el diagnóstico ciriandrónico fue un síndrome de hipertensión contracraniana obviamente las sospechas iniciales eran si tenía un tumor de fosa posterior si podía hacer una infección neurológica también no estaba apuntada pero la sospecha de lesión expansiva infección del sistema neurocentral y una etiología que siempre descarte que es el pseudotumor cerebral se le hizo una punción lumbar cuyo citoquímico fue totalmente normal pero tuvo una presión de apertura extremadamente alta de 43 centímetros de agua siendo normal para un niño de 5 o 6 años 10, 12 y el tratamiento fue obviamente estaba originada por los corticoides a veces también como efecto digamos como complicación de una sinusitis de una mastoditis mediante una fisiopatología no conocida a veces la sinusitis y la mastoditis se pueden complicar con un pseudotumor cerebral hace poco tuvimos un caso parecido con el doctor Eric La Cruz en una institución diferente el tratamiento fue acetosalamida y como es el fondo de ojo se normalizó y ya estamos a punto de suspender muy bien gracias